¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema de derecho penal muy interesante y relacionado a la conducción de las personas al proceso penal. De forma específica te hablaré de la orden de aprehensión, así que comenzamos. La orden de aprehensión es contemplada dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales como una de las tres formas previstas para llevar a una persona al proceso. Es decir, una vez que la carpeta de investigación sin detenido se encuentra debidamente integrada, el Ministerio Público puede solicitar al juez del control se gire la orden de aprehensión, esto con fundamento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, para que se dé una orden de aprehensión se consideran diversas hipótesis. La primera de ellas se considera en el propio artículo 141, donde se establece como opción cuando el Ministerio Público advierte la necesidad de cautela. Ahora, para esto es necesario considerar que el Ministerio Público debe justificar ante el juzgador la necesidad de esta cautela. Al respecto, se emitió una jurisprudencia de la primera sala que establece que esto puede darse cuando a. Existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b. Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o la comunidad, o bien c. Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Esta tesis la puedes encontrar con el rubro orden de aprehensión para su emisión sin que medie citatorio el Ministerio Público debe justificar la necesidad de cautela ante el juez de control sin que ello se satisfaga con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva o oficiosa. La siguiente hipótesis que se prevé para la orden de aprehensión es cuando el imputado resista o evada la orden de comparecencia y, adicionalmente, que el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Asimismo, se considerará que una persona sea sustraído de la acción de la justicia cuando el imputado deje de asistir sin justificación a una citación judicial, se fugue o abandone del lugar donde tenga su domicilio o esté detenido cuando deba dar aviso, en cuyo caso dará lugar a la orden de aprehensión. También se contempla que se emitirá orden de aprehensión para aquella persona que, teniendo una medida cautelar para evitarse sustraiga de la acción de la justicia, la incumpla. Debemos recordar que la finalidad del proceso penal es determinar si una persona es culpable o no de un delito, siempre ante todo respetando la presunción de inocencia, por lo que debe considerarse, al menos en la teoría, que la orden de aprehensión debe ser la excepción y no la regla. Déjame en los comentarios qué otros temas de derecho penal te gustaría ver en el canal. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.